Tu viviste en mis brazos El momento perfecto Que da vida a la vida Un instante sagrado Que es más fuerte que el tiempo Y que mil despedidas No pueden borrar Y si un día el destino Nos llevó por caminos Que tal vez no se encuentren jamás A pesar del adiós Te hace falta mi amor Y por eso No vas a olvidar No me vas a olvidar No vas a olvidar Si el recuerdo quiere olvidar huele más Me recordarás Y me llamarás En las noches tan largas De la soledad No me vas a olvidar No vas a olvidar Pues solo conmigo Podrías volar Siempre en tu mente estoy Al hacer el amor ¿Cómo crees Que vas a olvidar? No, no, no me vas a olvidar Yo sé que muchas veces Tú lamentas el precio Que pagaste por tu libertad Y cada nuevo amor Te recuerda mi amor Y que nunca Pudiste olvidar No, no, no me vas a olvidar No vas a olvidar Porque nunca nadie Supo amarte igual No podrás olvidar La entrega total Más allá del miedo Y del que dirán No podrás olvidar Que amarnos no más Era suficiente Y era tan real Para ti el amor Será siempre mi amor ¿Cómo crees Que vas a olvidar? No, no, no me vas a olvidar No, 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 no No, 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 no